Las autoridades del Departamento de Arauca confirmaron el secuestro del empresario Francisco Pacho Alvarado, al parecer por las disidencias de la FARC. Los subversivos dejaron abandonado el vehículo en la vía que comunica Arauca con la vereda de Barrancones. Bueno, la Policía Nacional se permite informar a la comunidad que, infortunadamente, el día de hoy, siendo aproximadamente las dos y media de la tarde, se presentó el secuestro del hermano del exgobernador de Arauca. Este secuestro fue perpetrado por hombres, aparentemente armados, que llegaron hasta la residencia del señor Francisco Alvarado Bestenet. Procedieron a subirlo a un vehículo y transportarlo hasta el sector de Barrancones. Ahí en este sector, aparentemente, según los elementos materiales de prueba que hemos podido recolectar, fue pasado al otro lado de la frontera. Es decir, que probablemente esta persona se encuentre en territorio venezolano. En este lugar, la Policía Nacional pudo encontrar un vehículo y una motocicleta que dejaron abandonados los secuestradores. En estos momentos, el GAULA de la Policía Nacional, en coordinación con el GAULA Militar y la Fiscalía General de la Nación, están adelantando todas las labores de investigación y todas nuestras capacidades de inteligencia están colocadas para lograr esclarecer este hecho y poder dar con los secuestradores. El coronel del Departamento de Policía Arauca, coronel Darío López, manifestó que los informes de inteligencia indican que los responsables del secuestro serían las FARC. En estos momentos, tenemos algunos indicios que apuntan a que este secuestro lo pudo haber realizado el Grupo Armado Organizado Residual, Estructura 10, de las disidencias de las FARC. El alto oficial señaló que se investiga si se trata de un secuestro extorsivo. Bueno, estamos analizando todos los elementos que hemos recolectado y posteriormente podemos profundizar en la investigación. También se estudia la posibilidad de dar alguna suma de dinero por recompensa para que las personas suministren información. La Gobernación de Arauca ha dispuesto unos montos para el pago de recompensas cuando se trata de estos casos que son de trascendencia y obviamente a la persona que dé información veraz y efectiva, se podría estar pagando esta información. El caudal de la Policía Nacional investiga si el empresario Francisco Pacho Alvarado había recibido algún tipo de amenazas. Bueno, estamos investigando si se han recibido algún tipo de amenazas, esto es producto de la investigación y posteriormente profundizaremos en el tema. El vehículo donde se llevaron a Francisco Alvarado es de marca Aterio y fue dejado abandonado. Se trata de un vehículo Eterios, un vehículo tipo campero que fue utilizado para cometer este hecho. Todas las informaciones indican que el hermano del exgobernador de Arauca fue llevado a territorio venezolano por las disidencias de la FARC.